Y en realidad sí se puede, pero el problema que tenemos o la pregunta que tenemos que hacer es si vamos a tener éxito. Porque uno puede remarcar la mercadería como si el proveedor le aumenta un 30%, esa mercadería ponerle un 30%. Pero realmente lo que hay que estudiar de cada negocio es la infraestructura de gastos fijos y variables que tengan. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en principio agarrando papel y lápiz, viendo cuáles son los costos fijos, y hablamos de costos fijos, por ejemplo, el alquiler de local, el abono de la alarma de local. Los sueldos también podríamos decir que son fijos, si bien hay una variabilidad en el empleado de comercio cada tres o cuatro meses, pero esto es un estudio que hay que hacerlo a lo sumo cada dos meses, por la gran variedad de variaciones de los costos. Por ejemplo, la luz, que es algo importante, los impuestos de la sanitaria, impuestos inmobiliarios, esos serían los gastos fijos. Y después los gastos variables, como por ejemplo podía ser el tema de embalaje, las comisiones de los empleados, si van a comisiones. Entonces lo que tenemos que ver es, ¿qué más me interesa a mí? ¿Recuperar el 30% del costo adicional que aumentaron o poner menos precio, menos recargo, para forzar las ventas, que el consumidor vea un buen precio y que compre, porque si no vendemos, por más que remarcamos, no podemos pagar los gastos fijos, por ejemplo. ¿Hasta cuándo es sustentable justamente llevar una política a esas características? Bueno, primero lo que tenemos que saber es lo que nosotros decimos, ¿cuáles son los costos de abrir el negocio? Bueno, dijimos los costos fijos, el alquiler, no tanto la luz, sino los impuestos, todo lo que sea fijo, la alarma, los honorarios del asesor correspondiente, son los costos fijos. Después tenemos que ver los costos variables, cuánto suman, que si bien los costos variables varían de acuerdo a las unidades vendidas, tenemos que llegar a un equilibrio ahí, o sea, hay un nivel de ventas que me va a dar una utilidad y con eso no voy a ganar ni perder, porque le resto los gastos fijos y los gastos variables y me da cero. Ahora, la pregunta era, ¿traslado todo o no traslado nada? Todo depende de la demanda que tenga el negocio, el surtido que tiene el negocio, las posibilidades de venta, porque todos dicen, sí, yo tengo que recargar el 30% porque después yo tengo que renovar esa mercadería. Está bien, pero el 30% es, digamos, la utilidad del comerciante, que si por ahí la disminuimos un poco, vendemos más. Y el beneficio del comercio es la rotación de stock. No ganar un millón de pesos en un artículo, sino ganar mucho menos plata en todos los artículos que a la definitiva van a ser más de un millón de pesos. ¿La venta por volumen es mucho más conveniente entonces? Sí, al por mayor también, son otros precios, son menores que el mostrador a consumidor. Todos son distintos canales de ventas, pero la política puede ser lo mismo. Por ejemplo, yo he hablado con algunos socios de la Cámara y me han dicho que muchos de los proveedores de la cadena, digamos, importador, distribuidor y ferretero, han absorbido ese aumento. Es decir, si, por ejemplo, el dólar aumentó el 50%, lo importado aumenta el 50%, es como que no se remarcó el 50%, sino trataron de ganar menos, tener menos utilidad, pero venta, para poder pagar los gastos fijos. ¿Qué sucede con el sistema de pagos? Por ejemplo, en una política de estas características, ¿conviene más cobrar en efectivo o aceptar tarjetas de crédito y débito? Bueno, es buena la pregunta porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Puede haber una empresa superávit económico? Es decir, que tenemos ganancias, pero no superávit financiero. ¿Por qué? Porque económicamente hacemos los números y tengo un superávit, pero la plata de las ventas, por ahí la estoy cobrando a los 60, 90, 100 días. Entonces, la pregunta es si conviene contado o conviene financiado. Hay que tomar en cuenta cómo se financia esas ventas. Si es con tarjeta de crédito, que tiene sus gastos. Si es con tarjeta de crédito, que es una promoción por la zona, por la actividad comercial. Hay que ver bien los costos. Desde ya que el efectivo tiene mucho valor hoy, porque está escaseando mucho, a lo cual hay que acompañarlo con un buen precio, un descuento.